Faltan dos días para el abrazo Hola soy nueva, faltan dos días Acabamos ya a la escuela Día frío Falta un día Ya está Llegó la espuma Llegó la espuma ¿Llegó la espuma para el vlog? Mami, sí Ya está Drogance el chico Háganse mierda Faltan aproximadamente Un número de horas para venir Y acá estamos No, no, no Dale Facu Facu Decía algo para el vlog Hola amigos de Luli Es mío ¿Qué pasa esta noche? Esta noche con algo ¿Prometes? ¿Prometes demasiado? ¿Qué prometes? ¿Qué prometes Nico? Hola Youtube Vamos a entrevistar a Nico ¿Cuáles son tus expectativas para hoy? Fumarme todo con Hipólito Mi expectativa es cogerme a Polito ¿También? ¿También? ¿Coger a Polito? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Cómo? Una promo 33 ¿Cómo? Vamos a agarrar La segunda que más prometes Es que está la primera ¿Qué prometes para esta noche? Te voy a poner una piña eso Cristina ¿Qué promete? ¿Qué tiende? El más grande es porque ellos No es por aquí No es por aquí No es por aquí ¿Tienes por aquí? ¿Están bien? Ahora arranguin los prepos no arranguin los prepos No moros Son las bolas privadas Lo estamos haciendo de la escuela ¿Están bien? Se empieza el fitness No, no, no Se empieza el fitness Se pica Ahora se empieza a picar Se empieza la madre guacho Queda una hora Nos vamos Marcar territorio A ver, a ver El territorio marcado Mirá, mirá Yo hago unas potras Movlo Movlo No te lo pongas Mirá, llegó la color No, no, no Ay, el pelo Llegaron todas Es un milón En cualquier momento El alcohol Llegaron Silencio 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 No dice... ¡Te bailamos para hacer! ¡No! ¡Yo hoy ahora con secretos de los años! ¿A vos te marcaron territorio? Nada. ¡Libre y chupones! ¿Y qué puto? ¡Libre y chupones! ¡Ahhh! 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 ¡Somos Fijos! ¡Ahhh! ¡Es triste algo boludo! Pero no me está grabando... ¡Ah! Pensé que era un flash... Que hagan 10 minutos para llegar al colectivo... Ivana, después no vamos a ver No vamos a participar del vlog maldita Todos quieren participar ¡Buenas! Debemos pulsar la bruma Que obvio ¡Dale! 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 ¡Estamos de colectivos ya! ¡En el mundo real! ¡Si no eres! ¡Esta es mi calidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Quiero aparecer! ¡Aquí está! Aquí está...! ¡Promemiblemos gracias! ¿Qué haces? Terminamos el vlog en un día con el amanecer El vlog de hoy Noche de banderazo Noche de banderazo Tengo el pelo empapado No importa, la pasamos arriba Ahora vamos al No hay que tomar alcohol Chicos, mañana se juega No hay que tomar alcohol No se tome alcohol No se tome alcohol Por todo un año, boludo Vamos a terminarlo Bueno, estamos con el amanecer Ahora nos vamos a Oroño Oroño y el almuerzo Que voy a amanecer Eh, 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 eh Bueno, estamos Es el fin No, 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 vamos a morir Estamos todos muy mamados Estamos todos bien, no tomamos alcohol Somos chicos responsables Chau, chau Vamos, vamos Vamos Tenemos que romper las pijas No, no No, no No, no Sobreviví Sobreviví Sobrevivimos Todos Mi pelo no sobrevivió Pero ahora estamos perfectos Pero hay lo que hay Estamos felices ¡Todos felices! ¡Suscríbete al canal! Esto ya pinchó. Chicos, terminó el banderazo. Alta noche, la puta madre. La verdad que sí. 10 de 10. ¡Hola! Chicos, esto es una despedida. No es un avión hasta siempre. Pilo, hecho gel. Pero bueno, la mejor noche. De todas. ¡Qué joya!